Y mi viejo no tenía grise, era blanco, negro. Y vos cuando te vas siendo más grande, te vas alejando de tu viejo, porque ya empiezan a pensar diferente. Yo me acuerdo que mi viejo no me hablaba mucho, pero cuando iba saliendo de quinto año, viene, se me acerca y me dice, ¿qué va a hacer el año que viene? Y no sé, papá, abogado, médico, contador. Va, 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 tampoco te da la cabeza para tanto, pensá, pensá, ¿qué vas a hacer, de verdad? ¿Querés que te diga la verdad, papá? Sí, para eso estamos, hablando acá. Decime, ¿qué querés hacer, qué vas a hacer? Papá, a mí me gusta el teatro. Mi papá tenía los fotocromáticos, ahí todos los antiguos cuentos, así como estos, pero... ¿Cómo? Esto es verdad, no va a creer que estoy... No, digo que me gusta el teatro, la expresión corporal, la danza. ¿Qué vos sos puto? Si sos puto, a la mierda de la casa. Agarra tu cosa y te va a la mierda de la casa. ¿Qué es tu cosa? Tu cosa son mi cosa. Embola la mierda, va, va. Y ahí se me ha pasado la gana de hacer teatro por un tiempo y estudié analista de sistemas. Y yo decía, ¿por qué mi viejo tiene el prejuicio y ese prejuicio conmigo? Yo digo, una porque ganó en el año cincuenta y tanto, entonces era como inaceptable. Y otra era, él me ha visto a mí bailando Ricky Martin. Sí, porque yo, fanático de Ricky Martin, yo hasta que él no ha dicho que era gay, no he dicho que me gustaba. Así era, ¿entendés? Creo que los dos teníamos así el secreto. Él dice, soy gay, a mí me gusta, ¿entendés? He escuchado de escondida, me amara... ¿Qué pasa? Yo sé que él me ve, después de muchos años saco la conclusión, porque yo vivía en la casa chorizo. En la casa chorizo, eso que dice Daddy Brieva, que es pieza, 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 baño. Interperie. Vos tenías ganas de mea y tenías que salir corriendo por acá. Sí, en invierno se te cristalizaba el meo hasta que llegaba al baño. La mía era peor, porque nosotros no teníamos patio e interperie. Y estábamos entre dos casas de dos pisos, entonces era pieza, 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 baño y un pasillo por el medio. Y vos tenías que pasar viéndole las bolas a todo lo que estaban durmiendo hasta el baño, en suite. Las viejas casas chorizo, en la primera pieza velaban a los abuelos, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo me tenía que ir a bañar, llegaba hasta la última pieza, que era la de mis padres, en esa última pieza estaba el baño pegadito. ¿Y qué hacía uno cuando era adolescente? Yo practicaba antes de salir. Y en esa época estaba de moda Ricky Martin. Entonces yo, el espejo acá, bailando Ricky Martin, qué sé yo, ta, ta. Cuando voy girando, veo que se abre la puerta y no puedo ver, porque el giro termina acá, ¿entendés? Y se cierra rápido. ¿Quién era? Mi mamá, mi abuela, era mi viejo. Entonces cuando yo le digo lo del teatro, se le dispara eso. Y hoy, hoy yo quiero cumplir un sueño. Un sueño con todos ustedes. Hoy quiero que vean cuál era el tema que yo bailaba ese día. El tema era este que está acá. Se llama Dime que me quieres, Ricky Martin, año 1991. Enciende tu motor, yo soy tu dirección. La, 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 la. Las calles de mi amor, quitaron el sol. La, 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 la. Muchas gracias. Hoy le quiero representar lo que yo hacía al frente del espejo esa noche, cuando mi viejo me da la cana. Enciende tu motor, yo soy tu dirección. La, 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 la. Las calles de mi amor, quitaron el sol. La, 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 la. Ven, 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 dime que me quieres en mi vida. Sabes que me puedes dominar. No hay nadie como tú. Eres mi cara y cruz. Mi corazón es para ti. Gracias. Por la velocidad. Muchas gracias. La, 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 la. Las calles de mi amor, quitaron el sol. La, 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 la. Muchas gracias por haber venido esta noche, Buenos Aires, Teatro Opera. En mi vida, dime que me quieres. Ha sido un gusto. Chau. Nadie como tú. Eres mi carne y cruz, mi corazón es para ti